Hoy en el segundo día de negociaciones de la mesa del diálogo nacional se planteó como primer punto a discutir el tema de la democratización del país y uno de los primeros puntos a analizar era la convocatoria a una reforma parcial a la constitución para llamar a elecciones. ¿Se puede hacer eso en este momento? ¿Es una de las salidas que se puede tomar en cuenta? Sin lugar a dudas se puede. Yo creo que esa es una salida que puede ir o no combinada con la otra figura que es la renuncia. Quiero decir entonces que se puede reformar la constitución, todos sabemos que se hacen dos legislaturas, pero el término legislatura, el concepto jurídico de legislatura en Nicaragua lo define la ley orgánica del poder legislativo, no está definido en la constitución. Por lo tanto, con voluntad política, reformas la ley orgánica que define lo que es legislatura, lo restringir en términos temporales, no lo definís como está actualmente definido, como el período anual de sesiones ordinarias y perfectamente en dos legislaturas que sí está determinado por la constitución, reformar el artículo del período de mandato de las actuales autoridades podría ser a través de una disposición transitoria. Una disposición transitoria que diga que el período de las actuales autoridades electas culminará X fecha de abril o de mayo y se convoca a elecciones. Y termino esto señalando lo de la renuncia. Esto puede hacerlo bajo la continuidad del gobierno, del señor Ortega y la señora Murillo, o no. Y pueden ellos renunciar, la Asamblea Nacional designada entre los miembros de la misma a quien lo vaya a sustituir hasta finalizar el período, que sería en este caso hasta abril o mayo, en dependencia de lo que disponga la hipotética reforma parcial de constitución que estamos comentando. Sin embargo, Alejandro, el gobierno, el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, no parece estar dispuesto a ceder en esta principal exigencia que es la dimisión, su renuncia del cargo. ¿Qué opciones le quedan ahora a Ortega? ¿Vamos a ver aquí una escalada de las manifestaciones de parte de la población? ¿Vamos a ver también una mayor represión de parte del gobierno? Pues yo lo que creo es que todavía no hay una lectura de lo que ha ocurrido. Realmente no hay una lectura correcta de lo que ha ocurrido. Yo creo que básicamente el presidente Ortega lo que tiene que entender es de que el puente que tiene él de salida, es decir, de la situación, cada día que pasa se va estrechando, no se va ampliando ese puente, es de todo lo contrario, se va estrechando, se va estrechando, se va haciendo cada vez más estrecho. De manera que es él mismo, ¿verdad?, quien puede determinar el momento en que quiere atravesar ese puente antes de que se quede sin puente, pues realmente, ¿verdad? Es decir, porque cuando se quede sin puente, pues ya no hay salida realmente, pero es porque vos has perdido todas las oportunidades de salida a la situación de la crisis. Yo entendería que una salida por la vida de la renuncia, como estás proponiendo vos, es totalmente viable, es una salida que les permitiría a ellos, pues, ¿verdad?, es decir, reorganizar su vida personal, pues, ¿verdad?, es decir, en Nicaragua, y seguramente facilitarle a su propio partido, ¿verdad?, la recomposición de los intereses que tiene su propio partido, ¿verdad?, para renegociar en mejores condiciones una salida más global a la crisis, garantizando que su partido tenga, digamos, un espacio en la vida política del país y no se convierta en un verdugo en el imaginario colectivo de Nicaragua para el resto de sus días, pues, que es una cosa que puede ocurrir. Es decir, que los nicaragüenses lleguen a entender que el FSLN, más que un partido político, es el verdugo de la población y entonces lo entierren, pues, ¿verdad?, es decir, pues, para siempre. Que yo creo que los militantes de ese partido tienen todo el derecho del mundo de querer reconfigurar, reestructurar su partido, ¿verdad?, y seguramente, pues, una salida por esa vía va a ser necesaria. Y solamente decirte que, en todo caso, cual sea que sea la opción que se busque, definitivamente necesitamos acompañamiento también de la comunidad internacional, no solamente para el tema de los asuntos específicos de las investigaciones de los actos criminales, que por supuesto lo necesitamos, sino también un acompañamiento en el propio proceso de democratización del país, ¿verdad?, y ahí seguramente también Naciones Unidas, algunos actores de la comunidad internacional, que yo sé que están muy interesados en poder colaborar, y la OEA, pues, ¿verdad?, es decir, nada más que la OEA tiene que entender que su proceso de trabajo anterior tiene que ser sustituido por un proceso de trabajo distinto, pues, ¿verdad?, es decir, derivado de un nuevo mandato, ¿verdad?, es decir, de la Asamblea General de la OEA, a partir de justamente los informes que tendrá que presentar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hacer un replanteamiento de la urgencia y el tipo de trabajo y de acompañamiento que tienen que hacer en Nicaragua. Un punto que no lo... que es otro, quizás, perspectiva. Si cualquiera de nosotros está involucrado en un asesinato, nos procesa, vamos a la cárcel y no tenemos derecho a ser candidato a presidente y si somos de cargo, perdemos derechos políticos. Un gobierno que ha asesinado a 70 y pico personas, pierde el derecho a gobernar. En la lógica de procesos constitucionales. El espíritu de lo que se ha aquí compartido es que el que gobierna ha hecho, ha destrozado a la institucionalidad. Para matar no se sometió a ningún proceso constitucional. Entonces, y es derecho supremo de la población, está en la Declaración Universal, el derecho a la rebelión frente a la opresión. Y eso rompe esquemas incluso de procedimientos constitucionales. Lo digo porque, y en el puente que nos pone Alejandro, al cerrarse es por la posibilidad. Se intensifica la represión, se intensifica la rebelión. Y en esa perspectiva, el procedimiento que muy excelentemente expone Gabriel, de las legislaturas, eso es un proceso en el marco de un orden constitucional que en este país se ha respetado. Pero ese espíritu aquí no existe. Entonces, en una eventual generalizada o aumenta una nueva racha de represión, la rebelión como derecho, que además hoy más que nunca se está dando, tendrá que buscarse otra forma de solución, porque quien no respete el orden constitucional, y matando y asesinando masivamente, no puede aspirar un proceso decente de orden constitucional. Eso es en la perspectiva de una rebelión que está en marcha, no se termina, y en definitiva es un gobierno criminal y que ha perdido el derecho a gobernar. Daniel, nos queda muy poco tiempo, pero para seguir con el tema de la OEA, porque es importante, el canciller Moncada dijo hoy, mientras estaba exponiendo los puntos de vista de parte de la delegación del gobierno en la mesa de diálogo, que ellos están ya negociando un acuerdo con el secretario general de la OEA. ¿Qué tipo de influencia puede tener ahora la OEA? ¿Le puede atender, como decía el doctor, un puente a Ortega para salir de esta crisis? Sí, voy a ser breve, porque quiero referirme también un poquito a lo que decía Gonzalo. La OEA no tiene fundamentos políticos para continuar en el formato que le dio luz o vida al memorándum de entendimiento, porque es un formato nacido precisamente de un contexto institucional que saltó por los aires. Entonces, si la OEA no entiende, y el secretario general Almagro no entiende que ese memorándum de entendimiento solo fue posible porque en Nicaragua no existía institucionalidad democrática, porque el presidente Ortega hacía lo que le daba la gana a contrapelo y a espaldas de la voluntad del pueblo nicaragüense, el señor Almagro va a ser un cómplice de obstaculizar el proceso de democratización que ahora a todas luces lo ha recuperado el pueblo nicaragüense. No está en manos del señor Almagro. Él se debe limitar a aplicar la Carta Democrática Interamericana, los principios de la OEA, y a facilitar, ayudar técnicamente, las soluciones políticas que los nicaragüenses debemos encontrar. Me parece muy importante lo que dice Gonzalo, pero ya eso no es constitucionalismo como él mismo lo decía. Yo solo puedo hablar y quiero hablar de derecho constitucional, porque yo creo como opción política de los ciudadanos que esa es la mejor salida para el país, y creo, quiero seguir creyendo que eso todavía es posible. Incluso él tiene razón, Gonzalo, si yo cometo un delito no puedo ser candidato, pero tengo la presunción de inocencia. Eso está un poquito alejado. Quiero decir que tiene que ver los procesos políticos, jurídicos, para declararme asesino, homicida o lo que fuese, e inhibirme de participar en la candidatura. Nadie, nada ni nadie puede absolver los crímenes de lesa humanidad y las tremendas monstruosidades políticas que este gobierno ha cometido, pero hay que procesarlas institucionalmente, cívicamente, y creo que nuestra constitución ofrece las vías para hacerlo de esa manera. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, Alejandro. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.